Muchas gracias hermanos. Dios les bendiga hermanos. Muchas gracias al Señor Jesucristo por permitirme aquí traerles la palabra de Dios. Un pueblo grande hermanos. Mira a su lado, mira a su lado. Hay bastantes personas, es un pueblo grande y va a crecer aún más. Va a crecer aún más para la gloria del Señor Jesucristo. Hermanos, hay algo peculiar que es bonito. Cuando Isaías hace un canto, el Señor hace un canto a su viña. Dice que en medio de la viña puso una torre. Y el Señor me dijo, diles, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. A él correrá el justo. Corra hermano, corra a la torre. Corra a Jesucristo. Corra al Señor Jesucristo y él lo levantará. Él lo levantará. Dice la palabra de Dios en segundo de Timoteo, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata. Digan oro. Oro. No solamente hay utensilios de oro ni de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será herramienta para honra. ¿Verdad que sí? Para honra. Porque Dios honra a los que le honran. También será herramienta santificada, apartada. Será útil al Señor. Digan útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos quieren ser útiles al Señor? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Levanten su mano el que quiera ser usado por Dios. A ver, todos quieren ser usados por el Señor. ¿Cuántos quieren ser una herramienta de oro para el Señor? Levanten su mano y digan, yo quiero, eso cuesta un precio, hermanos. Ser de oro. Porque de plata, habemos muchos. De plata somos los redimidos. Los que recibimos el bautismo, pero de oro. De oro vale un precio. Y el Señor me trajo este mensaje para dárselo a ustedes. Para aquellos que estén sedientos de ser usados por el Señor Jesucristo. Y ser herramientas de oro. Y no de plata. Entonces, hermanos, vayamos al libro del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Vamos a trabajar del verso 26 hasta el verso número 29. Cuando tengan la escritura, digan, aleluya. Aleluya. Aleluya significa muchas alabanzas a Jehová. Alelu es muchas alabanzas y ya es Jehová. Aleluya. Me dice, aleluya. Entonces, sería el libro de Mateo, capítulo 19, verso 26 al 29. ¿Lo tenemos todos? Ok, yo voy leyendo y ustedes siguen con sus ojos. Dice la palabra de Dios. 19, versículo 26. Dice, y mirando Jesús, les dijo. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo, todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo. He aquí nosotros lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto, os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Leamos todos. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Claro que sí, oremos, hermanos, para que el Señor nos dé su palabra y use este vaso para que le hable a cada uno de nosotros. Señor Jesucristo de Nazaret, aquí está tu pueblo, oh Padre de los cielos, porque tú nos has traído a este lugar para darte alabanzas y glorias, Señor, y para recibir más de ti, Jesucristo. Tú ves el anhelo de nuestra alma de poder servirte a ti, Señor, y ser herramientas de oro para ti, Padre, enséñanos a ser herramientas para tu obra y para servirte, Señor, porque tú eres santo y eres grande. Háblame, dígale, hermano, háblame, Señor, háblame, Dios, quiero escuchar tu voz en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, puede sentarse glorificando el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Qué curioso eso, ¿no, hermanos? Que Pedro de una vez se la acerca. Claro, el joven rico es una historia, ustedes la conocen, ¿verdad? Era un joven rico que él tenía muchos bienes y se le acerca al Señor y le dice, Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y él le dice, los mandamientos los sabes, cúmplelos. Señor, los he cumplido desde pequeño, desde mi juventud. Y él le dice, ok, solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y haz tesoros en el cielo y sígueme, y sígueme. Y él no quiso, se entristeció y se fue. Y entonces, después de eso sucede que ellos le dicen, Señor, ¿y entonces quién va a entrar al reino de los cielos? Eso es tan difícil, dejarlo todo, dejarlo todo, hermanos. Y entonces de una vez Pedro se le acerca y le dice, Señor, pero nosotros lo dejamos todo, los discípulos, nosotros lo dejamos todo. Y te hemos seguido. Y el Señor le dice, cualquiera que haya dejado todas estas cosas, casa, hermano, familia, recibirá cien veces más. Cien veces más. ¿Cuántos confían en esa promesa de Dios? ¿Cuántos confían que Dios se le da cien veces más? Yo tenía seis, yo tengo cinco hermanos. Se quedaron en Venezuela, pero ahora tengo como trescientos. Y nada más aquí, y nada más aquí, imagínense en las otras iglesias. A donde voy me encuentro un hermano nuevo. Y me ama mucho como si fuese mi hermano desde pequeño. Porque así son los hermanos en Cristo, ¿verdad, hermanos? Y somos todos testigos. Somos testigos de que realmente el amor de Cristo está entre nosotros. Y usa a las personas para amarnos unos a los otros. Y eso es lo más hermoso, hermanos. Fíjense que con los hermanos ciertamente algunas veces hay roces. Pero con los hermanos en Cristo siempre hay un amor. Siempre sale un hermano con un amor. Y te lo entrega y tú dices, Dios, me estás dando amor por medio de él. Y eso es hermoso. Claro que sí, amén, aleluya. Hermano, yo sé que aquí hay gente que quiere más del Señor. Yo sé que aquí hay gente que anhela mucho más de Dios. Que no se conforma con lo que ya tiene. Quizás ya muchos nosotros ya somos redimidos. Pero nosotros queremos ser herramientas de oro. Yo sé que aquí hay hermanos que quieren tener esa herramienta, su cuerpo de oro para Dios. Quieren servirle a él. Tienen el enfoque de José. José recibió un sueño de Dios y él no se apartó de ese sueño. A mí lo que me pase, tribulación, problema, angustia, no me aparto de aquí. Porque yo tengo el enfoque. ¡Jaleluya! El enfoque de José. Yo vengo a cumplir el sueño que Jesús me ha dado. Y Jesús nos ha dado un sueño a cada uno. Aparte de la vida eterna, el cual es el regalo más grande que tiene esta iglesia. Que es la redención y la vida eterna. Es un sueño, un propósito en esta tierra para cada uno de nosotros. Átese hermano al sueño que Dios le tiene. Átese, átese a ese sueño. El Señor lo va a cumplir. Él es justo y su palabra es verdadera. Él es verdadero y fiel. Y él cumple su palabra. Abraham esperó y Abraham recibió. Jacob esperó y Jacob recibió. Isaac esperó y Isaac recibió. Edeón esperó y recibió. Y Jesús esperó y le dieron un nombre sobre todo nombre. En contra de todas las rodillas se doblará. Y toda lengua confesará que él es el Señor. Claro que sí, amén. Pablo decía, Pablo decía, ya estoy terminando la carrera. Pero guardé la fe. Oh, Timoteo, esfuérzate y sé valiente. Timoteo, enciende el don de Dios que hay en ti. Porque yo estoy ya casi listo. Y la guardé y me espera una corona de gloria. Una corona de vida. Allá arriba. Y cuando el Señor ponga la corona sobre cada uno de sus siervos. La arrojaremos delante de él. Porque él es el digno de toda gloria. El digno de toda honra es él. Oh, todo lo que somos y lo que hemos hecho es por gloria de él. Este pueblo lo ha creado para mí. Para mi gloria, dice el Señor. Somos para gloria de Jesús. Aleluya. Claro que sí, amén. Aleluya. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Aleluya. Isaías 46. Isaías 43, perdón. Versos 6 y 7. Yo quiero entrar en un tema aquí. Que el Señor me puso en el corazón para dárselo acá. Isaías 43, dice el Señor. Diré al norte, da acá. Dame acá. Y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos. Y mis hijas de los confines de la tierra. De los llamados de mi nombre. ¿Cuál es el nombre? De los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Hermano, usted es para gloria de Dios. Usted es para la gloria de Dios. No tiene otro propósito. Esto es para la gloria de Dios. Cuando usted camine por allá y vengan pensamientos de mal y quiera hacer algo malo, usted dice, no lo voy a hacer porque yo soy para la gloria de Dios. ¿Qué significa ser para la gloria de Dios? Que cuando te vean, la gente diga, gloria a Dios. Oh, miren este hombre justo. Este hombre realmente íntegro. Y la gente diga, gloria a Dios por él. Ese es mi siervo y para mi gloria lo cree. Tú fuiste creado para gloria del Señor. Los formé y los hice. Hay tres pasos que hace el Señor. gloria a Dios. Oh, hermano, yo estoy muy feliz, hermano, realmente. Estoy muy feliz, realmente. Es que hablar de Dios es tan maravilloso. Hablar de Él es tan maravilloso. Mira lo que dice. Él primero nos creó. ¿Verdad que sí? Dice David. David sabía eso. El siervo David sabía eso. Salmo 17, 15. Salmo 17, 15 dice, En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejante. ¿Saben qué es estar satisfecho? Estar lleno. Estar, wow, listo, ya comí mucho, ya estoy satisfecho. Dice, yo estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. Y si Dios es eterno, inmensurable, grande, incomprensible, incomparable, y uno dice, Él dice que quiere someterse a Él, ¿cuándo va a estar satisfecho? Por eso es que nosotros somos un pueblo sediento de Dios. El hambre y la sed no tiene que acabar en ti. No puede acabar en ti. Tú eres un hombre sediento de Dios. Por eso es que Él quiere hacer eso. Fíjense, hermanos, algo sucedió cuando nosotros caímos. Adán cayó, ¿verdad que sí? Y perdimos la imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu. Él está aquí en esta noche. Él está aquí hablándonos. Él es espíritu y no lo podemos ver. Y cuando Él creó el humano, ¿qué fue lo que hizo imagen y semejanza? No hizo las manos. Cuando habla la palabra de Dios, dice, Él extenderé su mano y yo sanaré. Y Dios dijo, Jehová, en el Antiguo Testamento extiende tu mano. Jehová, mírame con tus ojos. Aleluya, guárdame, Señor. Lo que pasa es que el Señor escribe en un lenguaje para que nosotros entendamos. Claro, Él quiere enviar un mensaje y Él lo escribe de una manera que nosotros lo entendamos. Pero Él es espíritu. Y Él creó que un alma igual a Él. El alma de nosotros, cuando estábamos en el Edén, era justa. Era justa. Tenía juicio. Era una persona íntegra. Era una persona tranquila. Era una persona que tenía comunión con Dios. Adán, me imagino que él iba caminando y hablaba con Dios todo el día. ¿Con quién más iba a hablar? Los animales no hablan. Él hablaba y hablaba y hablaba con Dios. Y Él duró cuánto tiempo, me imagino, no duró hablando con Él. Era una intimidad libre, hermanos. Libre. Cuando Adán peca, se colocó una barrera en el cual es el pecado. Y eso aparta. Y nosotros perdemos la imagen y semejanza. Nosotros nos volvemos, como dice Ezequiel, de un corazón engañoso. Un corazón perverso. Ya nosotros nuestros caminos van de continuo al mal. Y así nos volvimos. Así fue el pecado, nos convirtió en eso. Y Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a restaurar una imagen y semejanza. ¡Aleluya! Él vino a restaurar una imagen y semejanza en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Él primero nos creó, pero ahora nos forma. Que quiere formar una imagen y semejanza. Lo que quiere formar. Él quiere que cuando Él vea, Él vea a Él reflejado en ti. Ese es el propósito de Dios. Por eso es que David decía, yo no estaré satisfecho hasta que despierta tu semejanza. David era profeta. Una profecía. ¿Verdad? Entonces, Él primero nos forma de esa manera. Fíjate lo que dice en Gálatas 4.19. Eso lo tenía bien claro el apóstol Pablo. Gálatas 4.19. Sí dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él decía, yo voy a luchar hasta que me muera, hasta que ustedes sean formados, que yo vea a Cristo. Él dijo, cuando yo vaya a Gálatas, yo vea a Cristo en ustedes. Eso es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Y luego Él nos hace. Es curioso también que cuando vemos en las escrituras, ahí en Filipenses 3.20, cuando vemos en las escrituras, cuando Él dice que Él hace, cuando Él dice que Él hace, a semejanza, siempre habla de cuando Él venga y nos transforme. Siempre habla de lo que, en Filipenses 3.20, habla y nos transforme. Víjense, yo se lo voy a leer aquí para entrar en el tema. Esto es un preámbulo, lo dice. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. A Jesucristo lo esperamos desde los cielos, al Señor Jesucristo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque es un cuerpo de humillación, por cuanto es un cuerpo pecador, un cuerpo que no tiene la imagen y semejanza del Señor, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, dice la palabra, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, porque dice, aguardando toda esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Dice Tito en 2, Tito 2, y luego dice, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, fíjense, fíjense, leímos al principio y ya vamos a entrar en el tema. Entonces, ya sabemos que Él nos creó, ¿verdad? Él nos forma para ser igual a Él, y luego Él nos lleva y nos hace semejanza, y nos hace, como una vasija de barro. Tomas la arcilla, el agua, creas, formas, metes en el horno y ya está, listo. ¿Verdad que sí? Lo mismo una vasija. Entonces, fíjense, pero yo quiero enfocarme, hermanos, en la formación, aquí en la tierra, antes de ser allá cambiados, antes de ser transformados. Hablamos en un principio que queremos ser de oro, ¿verdad? Y queremos ser útiles a Dios, ¿verdad que sí? Pero eso tiene un precio. Y el Señor me dijo, este es el precio. Fíjense, el primer punto de todo viene con lo que leímos. Señor, lo dejamos todo, lo dejamos todo y te seguimos. La palabra de Dios dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es el primer paso. Cuando uno se niega, ¿qué sucede? Deja el orgullo a un lado. Es lo que tiene que hacer. ¿Qué significa? Que ya yo no me auto suficientemente puedo hacer las cosas yo mismo. Yo no necesito de nadie. Cuando uno se niega a sí mismo en ese aspecto, uno se acerca al Señor y pasa el primer escalón. El primer escalón. Luego, ¿qué hace? Se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesús y recibe el don del Espíritu Santo. Ya tiene la redención. El muchacho, le tengo una buena noticia, el que hizo esos pasos, usted ya es plata. Usted ya puede, si se mantiene su camino con el Señor, va a entrar en el reino de los cielos, según dice la palabra de Dios. Y eso es hermoso, hermanos, porque tenemos... Pero el segundo punto se encuentra en Gálatas 5.24. En Gálatas 5.24. Dice, Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Hermano, ¿cuáles son nuestras pasiones? ¿Cuál es tu pasión? ¿Saben qué es pasión? ¿Saben qué es una persona apasionada? Es cuando alguien pone el corazón por encima de la razón. Realmente se apasiona. Hay un fuego, como Jeremías, hay un fuego. Me apasiono por Jesucristo. Me apasiono por el Señor. Tenemos en la mano izquierda la pasión y en la mano derecha tenemos el deseo. ¿Cuáles son tus pasiones? Analiza, piensa. ¿Cuáles son las pasiones que tienes? ¿Y cuáles son los deseos que tienes? ¿Cuáles? Yo tengo un deseo, por ejemplo, hay gente que tiene el deseo a tener fama, ser reconocido, quizás las riquezas, quizás su cuerpo, tener algo en su cuerpo diferente. Por ejemplo, yo quiero tener una familia aceptable, quiero tener una vida tranquila, quiero vivir normal, pero el Señor me dice, tú puedes vivir así, sí puedes vivir así, con tus pasiones y tus deseos. En cierta manera, les voy a explicar cómo. Te negaste a ti mismo, te bautizaste y vives así, y vives una constante lucha con el Señor. Es una constante lucha, porque tienes tus pasiones y tus deseos. No, yo quiero hacer esto, pero voy a servir al Señor, pero voy a hacer esto también. Voy a servir al Señor, pero voy a hacer esto también. Voy a servir al Señor y voy a hacer lo demás. Y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso. Él no quiere eso. Él no quiere que uno esté inconstante en sus caminos. Y Él quiere que pasemos el escalón. Y Él quiere que crucifiquemos esos deseos. Lo mismo que dijo Pedro. Él dijo, Señor, lo he dejado todo. Señor, lo hemos dejado todo. No solo yo, los doce que están aquí conmigo. Lo dejamos todo y te hemos seguido a ti. Pedro dejó sus pasiones y sus deseos crucificados en la cruz. Los dejó ahí. Los dejó bien crucificados. El Señor quiere que seamos oro. Si eres plata, está bien. Pero yo hablo a aquellos que tienen un agradecimiento en su corazón. Aquellos que no saben cómo pagarle a Dios. Que dicen, Señor, yo no sé cómo pagar la gratitud que has hecho conmigo. Yo no tengo cómo pagar lo que has hecho en mi vida. Pagar por lo que, donde me has sacado, si no te has sacado, por lo que estás haciendo en este momento. Yo no tengo cómo pagar todas tus bondades. Yo me encuentro en una situación en la cual tengo agradecimiento y no me basta. No me basta darte agradecimiento y quiero servirte. Y quiero servirte. Yo tengo que buscar la manera de poder pagarte a ti lo que tú has hecho conmigo. Lo que tú has hecho conmigo. Hay personas que van a llegar al cielo con una, con un, dice la palabra de Dios, que todo el mundo va a llevar su obra de lo que hizo en esta tierra en el arrebatamiento. Algunos llevarán de hojarasca, otros de madera, otros de barro, otros llevarán de oro y otros llevarán de plata. Entonces, aquellos que fueron redimidos, llevarán esa de plata y le darán, Señor, mira, aquí está mi obra. Y le dice, buen siervo, está bien, entra a la presencia del Señor, la prueba con fuego y no se cae, no se destruye. Y dice, muy bien, se entra a la presencia del Señor, hiciste bien, serviste, te vi también que viniste a los cultos, te vi también que te bautizaste, gloria a Dios. Mira, le hablaste a unas personas, quizás no sucedió nada, pero les hablaste, lo intentaste, está bien, perfecto. Pero yo realmente no pienso así, yo quiero llegar allá arriba con un, con una obra de oro, aleluya, y decirle, Señor, yo lo dejé todo, Señor, por ti. Yo intenté, Señor, hice lo más que pude y mira, Señor, yo te traigo esto, no tengo más, Señor, yo intenté hacer algo mejor, Señor, y yo quiero entregarte esta obra de oro a ti. Yo no, yo quiero entregar, yo quiero algo para ti. La obra es un regalo para el Señor. ¿Cuánto vale el Señor para ti? ¿Cuánto vale el Señor para ti? ¿Qué regalo le vas a llevar cuando estés allá arriba? Lo único que vas a llevar es eso, es tu obra. Dice la palabra de Dios que los que llevaron de hojarasca se quemarán, igual entrarán, esos son nada más los redimidos, entrarán al reino de los cielos con vergüenza, está bien. Pero ¿qué regalo le vas a llevar? ¿Cuánto vale el Señor para ti? ¿Cuánto vale? ¿Qué regalo le vas a llevar? Yo decía, Señor, yo quiero llevarte, yo quiero llevarte a ti un regalo, Señor, que sea de oro, Padre, no cualquier cosa. Yo no estoy dispuesto a dar cualquier cosa al Señor, porque yo conozco lo grande que Él ha sido. Yo conozco, tú conoces, hermano, tú sabes lo que ha hecho en tu vida. ¿Qué obra vas a llevar al Señor? Ese es el primer punto, hermanos. Una vez que uno suelta sus pasiones y sus deseos, uno toma a Jesús. Cuando tomas a Jesús, comienzas a andar en el Espíritu. Ya comienzas a vivir en el Espíritu. Comienzas a andar en el Señor, ya no tienes enfoque en otra cosa. Tu pasión es Jesús. Tu deseo es Jesús. Lo que quieras hacer es para Jesús. Lo que pienses es Jesús. Lo que hables es Jesús. Ya no haces otra cosa. Hay una muchacha cristiana que me escribe de Venezuela y me dice, pero porque yo nunca he hablado contigo normal, me dice. Yo le digo, ¿cómo así normal? Él me dice, es que tú me hablas siempre la palabra. Y yo le digo, bueno, pero es que si yo te hablo de mi palabra, no va a pasar nada. Pero si yo te hablo de la palabra de Dios, o te levantas, o te restauras, o te cambia, o hace algo en ti. Por eso yo voy a hablar la palabra de Dios. Por eso es que yo tengo que hablar. Y dice, ah, ok, tienes razón. No, claro, es que eso es lo que tenemos que hacer. Hablar la palabra de Dios. Hay dos privilegios de andar en el espíritu. Para aquellos que quieran un privilegio. Hay dos privilegios de andar. El primer privilegio de andar en el espíritu es que el Señor lo vas a sentir en todo tiempo. En todo tiempo. Eso sí, cuando soltaste tus pasiones y tus deseos. Si no lo has soltado, no lo vas a poder sentir como quisieras sentirlo. El Señor le va a decir, o tomas las pasiones y tus deseos y vives luchando conmigo, o lo sueltas y me tomas a mí. Y cuando tú lo haces, yo voy a comenzar a trabajar en ti. Y vas a ver un cambio en ti. Y me vas a sentir contigo. Y entonces cuando al altar te digan, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Tú te paras y dices, eso es verdad. Claro que sí está conmigo. Claro que sí, porque yo lo siento. Porque yo lo siento. Yo siento que Él está conmigo. Claro que sí. Cuando sueltas tus pasiones y sueltas tus deseos. Es sencillo, hermano. Y no más lo sueltas y lo dejas ahí. No lo dejas ahí porque después lo vuelves a agarrar. Los crucificas. Lo dejas allá atrás con el viejo hombre. Si no, lo vuelves a tomar. Entonces tú lo sueltas y comienza a haber algún cambio en ti. Comienza un nuevo caminar con Jesús. Hermano, yo se lo digo a ustedes porque esto es verdad. Y Jesús está vivo. Y Él cumple su palabra. Y entonces comienza. Es como cuando la administración, el altar después de un culto, un servicio, se mueve el Espíritu Santo. Y tú algunas veces no sientes nada. Por las personas algunas veces no sientes nada. Pero otras veces sí sientes algo y te quebrantan. Bueno, cuando sientes algo y te quebrantan. Eso mismo anda contigo todo el día. Imagínense. Imagínense. O sea, tu corazón está lleno de alabanzas. De alabanzas. De alabanzas. No hay otra cosa. Tú estás caminando y estás adorando y adorando y adorando y adorando. Y adorando. Siempre, en todo tiempo. Y si no lo sientes, adóralo también. Porque Él es digno de ser alabado y digno de ser exaltado. Así lo sientas y así no lo sientas. Claro que sí. Entonces eso es uno de los privilegios de soltar tus pasiones y tus deseos. Tus metas, tus sueños, todo. Señor, mi futuro es incierto. Pasa como Abraham. Vete de tu tierra y tu parentela y yo te daré una tierra. Y Abraham ni siquiera sabía para dónde iba. Camina. Camina. Y yo, bueno, Sara. Vente. Vamos a caminar. Y no tengo futuro. No tengo. Tengo un sueño. Solo tengo una visión de Dios me dio. Pero voy caminando. Voy caminando. Voy caminando por la fe. Eso es andar en el Espíritu. Andar en la fe. Y yo le digo, Señor, el futuro que tenía ya lo quité. Ya no tengo futuro. Realmente no. Tengo una visión que me diste y me voy a meter con ella. Y voy a caminar hacia esa visión. Si cuando se cumpla y te voy a pedir otra. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos por la fe. Porque yo quiero darte esa obra de oro. Yo quiero, aleluya. Yo quiero darte esa obra de oro. Yo quiero darte esa obra de oro a ti, Señor Jesucristo. Ese es el primer privilegio. El segundo privilegio que da en andar con el Espíritu. Se cumple lo que dijo Juan. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Comienzas a menguar tú. Tus pensamientos. Tus emociones. Porque ya no tienes deseos ni pasiones en que te vas a apoyar. Ya te tienes que menguar. Entonces ya empieza a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Y entonces se refleja Cristo en ti. Se refleja Cristo en ti. Se refleja Cristo en ti. Claro que sí. Se refleja. Comienza Cristo a hablar. Comienza Cristo a pensar. Comienza Cristo a decirte cosas. Y tú. Él está conmigo, pues. Y así. Y quiere estar contigo también. Y eso es lo que vinimos a este lugar. ¿No? A buscar a que Él esté en nosotros. A eso vinimos a este lugar. A que Él llene. Eso. Mi cuerpo. Que llene mi cuerpo de Él. Lléname, Señor, de ti. Lléname, Dios, de tu presencia. Lléname, Dios. No estar satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. Cuando andamos así, tenemos eso. Fíjense, hermanos. Ya para terminar. La historia de Abraham. Cuando tuvo Isaac, el hijo amado. Ustedes la conocen. Tuvo su hijo que era muy amado. Él primero andaba por fe. Andaba tranquilo. Y él tenía un sueño y sus pasiones y deseos eran Dios. Y lo que él me prometió. Una descendencia. Yo quiero un hijo. Él quería un hijo. Y además le prometió un pueblo. Imagínense. No solo un hijo. Entonces él iba caminando por fe hasta que le nació Isaac. Cuando nació Isaac, su atención se desvió hacia Isaac. Hasta aquello que él amaba. Él amaba a Isaac mucho. Y el Señor dijo, bueno, vamos a, tenemos que hacer algo. Isaac no es el primero. Soy yo, dice el Señor. Y le dijo, Abraham, toma a tu hijo Isaac, al que amas. Ve y sacrificamelo en un monte. Que yo te voy a decir. Hermanos, los que tienen hijos saben. Cuán difícil es eso, ¿verdad? Y saben qué dice la palabra de Dios? Que Abraham se paró muy temprano de mañana. Y él tomó a su muchacho. Le puso una leña. Tomó su caballo. Lo abandó. Se sentó dos siervos y empezó a caminar. Hermano, tres días caminando. Y no le dijo nada a Dios. Tres días pensando. En tres días sacrificó a mi hijo. Y él iba caminando el primer día. En dos días sacrificó a mi hijo. Y él no le dijo nada a Dios. Él dijo, yo voy a cumplir. Dice la palabra de Dios que aunque lo mate de la muerte me lo levanta. Pero yo sé que el Señor va a hacer algo. Y así mismo el Señor nos pide esas pasiones y esos deseos. De que vayas y los crucifiques y los dejes. Y entonces él caminó, llegó allá y le dijo, bueno, Señor, te lo dejo. Te dejo a mi hijo. Tú vales más que mi hijo. Y al hacer eso, el Señor le entregó una nación. La nación es tan grande, hermanos, que tú eres parte de esa nación. Imagínate lo grande que le entregó. Tú eres parte de la nación. Tú eres parte del pueblo de Abraham. Porque dice él, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y él es el padre de la fe. Aquí hay gente con fe. Él es padre de la fe. La promesa de Dios se extendió tanto. Ya han pasado más de 13 mil años y todavía hay descendencia de Abraham. Porque él le creyó. Y él dijo, Señor, yo te entrego a mi hijo. Y ves cómo hace. Tú me prometiste algo y si tú me lo estás pidiendo. Y eso iba en contra del Señor. Los dioses paganos eran los que pedían a los hijos para matarlos. Y en Éxodo dice que él aborrece tal obra. Cuando echan a los hijos en el fuego por un Dios pagano. Y él decía, Señor, eso va en contra de todo lo que eres tú. En contra de tus promesas. En contra de lo que tú eres un Dios fiel, justo, verdadero. El que me pidas a mi hijo para matarlo me parece algo tan horrible. Claro que no. O sí. Es algo tan horrible. Y tú dices, pero Señor, si me lo pides tú. Oh, aleluya. Yo sé que el Señor le está pidiendo a alguien aquí que suelte eso. Sus pasiones y sus deseos. Y comienza a caminar en el Espíritu. Y comienza a vivir por fe. Bueno, vivimos por fe. Dice que el justo por la fe vivirá. Tú vives por la fe. A pesar de lo que suceda. Tú vives por la fe. Átate a las promesas de Dios. Y el Señor te promete y te dice, ve que yo estaré contigo. Los pajarillos no se preocupan por lo que han de comer. Ve, ve que yo te voy a dar de comer. Ve, que yo te voy a vestir. Ve, que yo te voy a mantener. Ve, que yo te voy a prosperar. Ve, que yo te voy a dar todo. Porque no confías en mí, dice el Señor. Porque no confías en mí. Confía en mí. No temas. Confía en mí. Toma mis promesas y ve. Ve, ve, ve. Corre a la torre. Corre a la torre. Corre a la torre. Pongámonos de pie, hermanos. Pongámonos de pie. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. No, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos, hermanos. El Señor quiere que nosotros soltemos eso, hermanos. Si alguno tiene una pasión o un deseo o algo que él tiene ahí que sabe que le estorba y no permite que el Señor obre en él, usted puede pasar al altar, hermano, y puede dejarlo aquí. Dice la palabra de Dios que Abraham, cada vez que iba a un lugar, levantaba un altar, ponía el campamento y luego cavaba un pozo. Pero el primero levantaba un altar. Ese altar es tipo de este. Cuando él llegó al monte alto, él levantó un altar y puso a Isaac encima del altar. Ese altar es este, hermano. Tú quieres las bendiciones del Señor. Acércate, derrama tu corazón en el altar y dile, Señor, tengo pasiones y deseos que quiero dejarte a ti. Yo no quiero, Señor, seguir con esto. Yo quiero sentir eso que el muchacho dijo. Yo quiero sentirte a ti mucho. Cada momento de mi vida quiero sentirte. Yo quiero poder vivir contigo cerca, Señor. No es el deseo que tienes en tu corazón, hermano. Poder sentir a tu amado en cada momento. Poder sentir al amado de tu corazón. Ese que toca la puerta y te dice, amada mía, sal de la peña y muéstrame tu rostro. Que quiero verte. No es ese el amado que quieres. Él quiere darte esa bendición, hermano. Pero tenemos que soltar eso. Tenemos que soltar. Soltar esas pasiones, esos deseos que nos impiden acercarnos a Él. El discípulo no es superior a su maestro. Más todo el que fuere perfeccionado será como el maestro. Gloria al nombre de Jesús. Oh, Padre de los cielos, Señor. Mira a tu pueblo, Padre, que está aquí en este lugar. Que quiere, Señor, acercarse más a ti. Que quiere sentirte aún más, Señor. Que quiere, oh Padre, sentir la convicción de dejar a su Isaac. De dejar, oh Padre, eso que nos carga y que nos aparta de ti. Oh, Dios, ayúdanos, ayúdame, Señor. Ayúdame, oh Dios. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia, bendito Dios. Oh, Señor, ministra nuestras vidas en esta hora, por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, quebrántanos, Padre. Oh, mi Señor, una vez más nos ha recordado que debemos depender de ti en todo, Señor Jesucristo. Que debemos tomar nuestra carne y crucificarla, Señor. Y seguir en ese camino en que tú nos has encaminado para obtener esa salvación y esa vida eterna, Señor. Menguando para que tú crezcas, Padre mío. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Gracias por este joven, Señor. Continúe bendiciéndolo, Padre mío. Mira cada vida, cada corazón, cada hermano, cada hermana. Tal vez visitas que están aquí adelante, Señor Jesús. Jesús, han oído tu palabra, han creído que tú eres el Dios de transformación y de vida. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Llévanos con bien a nuestras casas, Padre mío. Guarda nuestra salida y nuestra entrada. Bendice, Señor Jesús. Cada uno de los que estamos aquí a tus pies, Señor Jesús. A tus pies, aleluya, aleluya, aleluya. El que quiera permanecer allí orando puede hacerlo.